Licenciado, nos cuenta con este acuerdo que se lleva a cabo entre la Cámara y nuestro país. ¿Qué comprende esto? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo se benefician ambos? ¿Esto sería para una prospección, para una exploración aquí en nuestro país? ¿De qué se trata? ¿Qué se trata? La institución de la Cámara latinoamericana concede en Paraguay estratégicamente por una cuestión de conformar un vínculo más fuerte con el Paraguay. Y creo que el punto de partida está relacionado con la transparencia de la economía para que las inversiones puedan desarrollarse de una manera más largoplacista y que la gente comprenda que esa inversión logre desarrollar la capacidad constructiva del empleo. Cuando hablamos de esas inversiones, lo que representa el EMOIU, el memorándum de entendimiento, es visibilizar la transparencia del litio como commodity, desarrollar la tokenización de activos mineros, justamente lo que representa una transparencia completa en toda la cadena de valor. Más allá de que se hagan algunos análisis, entender o tipificar el valor económico que tiene el Paraguay, incluyendo en este triángulo, que ya no es un triángulo, y creo que es el punto de partida para desarrollar una gran construcción, no solamente de inversiones, sino también que esas inversiones generen el empleo suficiente, del cual, ante tantas inversiones que a veces se anuncian, o inversiones de tan alto importe, creo que es importante que se pueda construir esa cadena de valor y que el Paraguay pueda desarrollar el crecimiento del empleo. Y es uno de los puntos fundamentales, no solamente la tecnología, que estamos en relación con compañías taiwanesas para desarrollar lo que serían los espectrómetros, para desarrollar una mejor tipificación in situ en el Chaco paraguayo, donde consideramos, y hay algunos indicios que hay, algunos análisis que demuestran la tenencia del litio, o la ubicación del litio, en relación a un porcentaje que hoy por hoy se está evaluando y se está analizando para justamente tener ese potencial económico que pueda permitir al Paraguay tener justamente el litio. Y de esa manera poder desarrollar no solamente la construcción a través de compañías que también hemos hablado, compañías que pueden ser, que se instalen en el Paraguay para procesar ese carbonato, y que Paraguay también tenga la capacidad de procesar carbonato y también de poder procesar baterías y vehículos eléctricos. Esa es la cadena de valor que tanto se habla cuando uno desarrolla qué es lo que desarrolla el litio y cuál es el impacto económico que tiene en la región cuando hablamos de la cadena de valor. Es justamente desarrollar no solamente el proceso de prospección, sino el desarrollo de extracción, el desarrollo de procesamiento para carbonato de litio, la construcción de una planta para el procesamiento de baterías, de vehículos eléctricos, y a su vez lo que representa la micromovilidad y la electromovilidad. Entendiendo que el Paraguay tiene un gran superávit de energía, generador de energías limpias también, creo que es muy importante recalcar estos componentes de poder justamente concatenar estas estructuras que representa el litio y creemos que es de vital importancia para el Paraguay y para la región y para toda Latinoamérica. Licenciado, mencionó la zona del Chaco, entonces, ¿dónde podría haber indicios de que contemos con este mineral? Exactamente, se están haciendo algunas perforaciones a unos 600, 700 metros encontrándose lo que es sales, o sea, aguas saladas donde el litio yace y básicamente están partículas y detectarlo, determinarlo, se necesita no solamente de una prospección, sino también de un espectrómetro que pueda certificar las partículas por millón en lo cual esté justamente en ese conjunto. Y de esa manera poder entender que esas partículas por millón van a representar cuál va a ser el procesamiento que se va a desarrollar para poder justamente desarrollar la producción de carbonato de litio. Esto es lo que representa la transformación de las materias primas y básicamente cuando hablamos de transformación de materias primas representamos justamente una tipificación tan elevada que es la constructiva de toda la cadena de valor y por eso tenemos que entender y la consideración también de la parte política de que se declara el litio commodity que es de vital importancia para poder construir justamente la cadena de valor de la cual básicamente va a desarrollar no solamente a los que compran carbonato de litio sino a los que necesitan el carbonato de litio para producir baterías y también para que esas baterías puedan estar direccionadas hacia esas tecnologías hoy por hoy que se están desarrollando las tecnologías en relación a las baterías para la construcción de la micromovilidad y la electromovilidad. La micromovilidad son los vehículos de corto plazo, o sea, de corta distancia que son las motos eléctricas, etc. Y la electromovilidad está relacionada con los vehículos eléctricos, los camiones, los vehículos, los buses públicos y también algunos lo que representan los grandes cargadores en relación a energías para viviendas y a su vez también a nuevos ecosistemas que se van a desarrollar. Sí, no sé si me escucha licenciado, se entrecorta un poco, pero quiero aprovechar también y consultarle acerca del tipo de suelo que se necesita para que se pueda dar el hallazgo de este mineral. Hace rato mencionó que se puede dar en rocas, en otro país lo encontraron en arcillas, ahora en la zona del Chaco mencionó algo de agua salada, o sea, que pueden ser varios los escenarios, no es que se refiera a un solo tipo de suelo. Exactamente. No solamente está en las salinas, en los salares, sino también está en los acuíferos que tienen alta concentración de sal, sino también en rocas. En Perú se encuentran rocas, hoy por hoy en México, con grandes reservas, pero es un litio que está más en arcilla y que tiene otro proceso y un poco más costoso el procesamiento de extraer ese litio en arcilla. Esas son las composiciones que hoy el litio se encuentra, básicamente en esas concentraciones, lo que se hace es justamente analizar las partículas por millón y sacar justamente algunas variables que puedan permitir calcular, que es una fórmula mucho más extensa, esa valorización proyectada económica que va a representar justamente el alto impacto para poder establecer una política de inversión. Entendiendo que existe una reserva económica, se puede establecer justamente un análisis mucho más profundo de cómo desarrollar la estructura para que la compañía minera pueda desarrollarse, invertir y a su vez también desarrollar las plantas para procesar carbonato. Y todo tiene que ver con una cadena sustentabilidad y una cadena de retroalimentación, no solamente el desarrollo de la minería, sino también el desarrollo de la sustentabilidad, los recursos, establecer políticas ambientales mucho más exigentes de acuerdo a lo que representa el procesamiento de carbonato de litio y justamente cuando uno habla básicamente del litio como commodity, le da esa visibilidad y transparencia para establecer formalmente la digitalización de esos contratos, de cómo se compra y cómo se vende el carbonato de litio y eso va a tener una representatividad de que sea sustentable justamente lo que la compañía minera procese y a su vez también tenga un impacto concreto, directo sobre la población en relación al potencial económico que se traduce en la generación de fuentes de empleo y también de la capacidad constructiva de crecimiento de las regiones, lo que va a ser justamente desarrollar no solamente nuevas infraestructuras, desarrollo de carreteras, también energía, el llevado del campamento, todo lo que representa el movimiento minero relacionado con la industrialización y el proceso de desarrollo económico del litio y de su electromovilidad. Representa claramente ese potencial y eso es funcional para la generación de fuentes de trabajo y del crecimiento del Paraguay. Licenciado, como usted sabe, el tiempo en televisión es muy corto, lastimosamente. Vamos a volver a conversar en otra ocasión, pero antes de despedirlo, yo le quiero consultar si nos puede decir qué país de aquí de Latinoamérica presenta mayor cantidad de litio, de esta agua carbonatada, como usted decía, en qué territorio se puede encontrar. Hoy la mayor concentración, las reservas probadas, más importante está primero, en este caso Bolivia, después sigue Argentina y ya está Chile. Hay análisis todavía que se está desarrollando con Perú, que ya está identificado, digo que ya sí avanzó también con las probaciones en la arcilla y bueno, en este caso ya estaríamos hablando también de incorporar al Paraguay en relación a lo que se pueda desarrollar, justamente lo que la Cámara viene a trabajar con todo el equipo y también las compañías que trae aparejado este MOU, toda esa prospección para poder impulsar concretamente y conocer las reservas que tiene el Paraguay, porque conociendo las reservas, o sea, las reservas que puedan ser probadas, porque primero los recursos y después eso todavía no está probado, ese recurso es un gran reserva cuando le damos una valorización económica para que la gente pueda comprenderlo y esa valorización económica es justamente la cara visible del potencial económico que tiene la minería en relación al litio en el Paraguay y eso tiene y generaría un gran impacto no solamente a la macroeconomía, sino también a la micro. Es un potencial mucho más elevado y eso es un poco la visión que la Cámara está trabajando este MOU con mucha fuerza y también con mucha sinergia con los pueblos latinoamericanos. Licenciado, le agradecemos muchísimo su tiempo, el contacto, toda la información que nos brindó el día de hoy. Esperemos que esto se pueda dar y que se pueda realizar este trabajo porque como usted le mencionó, toda esta cadena de valor que traería consigo si se llega a dar esta situación, ¿verdad? A mano de obra, inversiones, una cantidad de cosas que hacen bien al país y ayuda a crecer y a salir adelante. Le agradecemos muchísimo su tiempo y como le dije hace rato, vamos a volver a conversar en otra ocasión. Cómo no, que tengan un excelente día, buenas tardes a todo el Paraguay. Igualmente, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.